Con una inversión de 3 millones de pesos se llevará a cabo la rehabilitación de la unidad deportiva Frontones 1 de Mayo, Félix y Reta. Las obras a realizar son mejoramiento de firme de concreto, pintura, malla perimetral, malla ciclónica, alumbrado y construcción de cubierta de una cancha. Sea una rehabilitación y construcciones adicionales que mejoren sustantivamente las actuales. Como les comentaba, se rehabilitan dos canchas en los firmes para que tengan una condición de nuevas. A esta cancha que tengo a mis espaldas se le instala una lonaria y adicionalmente se complementan con diferentes cercas para rehabilitar. Las obras que también contempla la rehabilitación de 32 lámparas permitirá que también se practique deporte durante la noche, con un beneficio a más de 16 mil personas que anualmente asisten a este espacio deportivo. Para proteger tanto a los que pudieran estar como espectadores de los deportes que aquí se practican, se cambian 32 lámparas para que también el deporte se pueda practicar durante la tarde-noche. Se espera que la rehabilitación de esta unidad deportiva, cuyos recursos económicos fueron aportados al 100% por la federación, esté concluida a principios del mes de diciembre. Con información de Andrea Fernández, Informa, Cuasar TV.